Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debates con Ulises Beltrán, Raúl Feliz y Jorge Castañeda para discutir tres temas polémicos. Primero, ante la coyuntura económica actual, vamos a analizar si lo mejor es que los gobiernos gasten más dinero o si lo conveniente es apretarse el cinturón. Luego vamos a discutir la posibilidad de que el PRD pierda el Distrito Federal el próximo año y las consecuencias que ello tendría para este partido y la izquierda en general. Finalmente iniciaremos el debate de la semana. ¿Qué libro deberían leer todos los políticos? Bueno, buenas noches, buenas noches, Ulises Beltrán. Encantado de estar aquí, Leo. Raúl Feliz, buenas noches. Encantado de estar aquí, Leo. Jorge Castañeda, buenas noches. Leo, Ulises, Raúl. Bueno, el riesgo de otra recesión global es alto e incluso algunos analistas ya lo ubican por arriba del 50%. La coyuntura económica actual es sumamente complicada. Estados Unidos enfrenta serios problemas fiscales, mientras que Europa se ve abrumada por dificultades relacionadas con la deuda soberana de varios países de la región. Asimismo, el sistema bancario europeo vive un momento tenso por el riesgo que existe de que varios integrantes de la Unión Europea se vean obligados a declarar una moratoria, mientras que la economía estadounidense, la más grande del mundo, nunca realmente logró despegar después de la crisis del 2008 y ahora muestra claras señales de estancamientos. En términos generales, hay dos escuelas de pensamiento respecto a cómo enfrentar la situación actual. Una de ellas argumenta que el problema de fondo es la fragilidad de la recuperación económica y ante esta situación dicen que el gobierno debería adoptar políticas para estimular el crecimiento. Entre otras, hay que gastar, la recomendación es que el gobierno debería gastar más. La otra postura que uno escucha es que el problema, tanto en Estados Unidos como en Europa, sí es la deuda pública que ha llegado a niveles insostenibles, generando desconfianza tanto en el sector privado como entre los consumidores. Por lo que hasta que no se tomen medidas serias para arreglar este problema, la economía no crecerá. Esto implica definitivamente pues un apretón de cinturón. En fin, la incertidumbre alrededor del mundo es enorme y la pregunta es qué debemos de hacer para salir adelante. Y le paso el balón a Raúl Feliz, nuestro experto económico. A ver, ¿cuál es tu postura? ¿Gastar más o apretarse el cinturón? Mira, la postura del mundo ideal de los economistas es la siguiente. Primero, hay que gastar más el sector público y el sector privado, porque lo que tenemos precisamente es una crisis debido a una falta de confianza. Hay suficiente ahorro para financiar la inversión. Las empresas están en excelentes condiciones en términos de rentabilidad, en términos de su balance. Ellas, a diferencia de los gobiernos, están desendeudadas. Lo que no tienen es visibilidad de que haya demanda. Lo que tenemos en este momento es una falta crónica de demanda en la economía global. Muchas tienen, por cierto, en su tesorería efectivo. 3.5 trillones de dólares en efectivo. Exacto. O sea, los bancos y las empresas tienen dinero. Los bancos tienen el dinero de los depositantes. Por eso, por eso. Hay dinero en el mercado. Pero hay dinero. No es un problema de tasa de interés alta, no es un problema de falta de dinero, es un problema de confianza. Entonces, ¿cómo se debería resolver esto en la política fiscal? Primero, la idea sería de que se pudiera gastar más en Estados Unidos en el corto plazo en infraestructura, o promover que el sector privado gaste más en infraestructura. Pero al mismo tiempo, esto es lo interesante, poner sobre la mesa un programa de mediano plazo que ponga la trayectoria fiscal en una posición sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que no hay que salir a recortar el gasto. Eso sería estúpido, francamente. Lo que hay que salir es a decir, señores, Estados Unidos tiene problemas cíclicos y estructurales en sus finanzas públicas. Con la base fiscal que tiene Estados Unidos en este momento, de apenas 16, 17% del PIB, no se podrán pagar las promesas de pensiones, de seguro médico, de ayuda médica, y además mantener el aparato militar de una superpotencia. Esto no se puede hacer así, aunque los gastos que siempre se pueden reducir en el gobierno se reduzcan. Entonces, Estados Unidos necesita una estructura fiscal distinta, con una carga fiscal distinta. Y vamos a poner las reglas desde hoy a marcar claramente cómo vamos a equilibrar las finanzas públicas dentro de 4 o 5 años, pero poniendo esto en leyes. Entonces, si se hiciera esto, si se ancla la posición fiscal, entonces se pudiera usar un espacio... ¿Estás pensando más impuestos? Es que me quedó esa impresión de... Yo creo que en el caso particular de Estados Unidos, y dadas mis preferencias políticas claras, creo que la solución es una carga fiscal un poquito más alta. No mucho más alta. Vamos a decir que en vez de 17% histórico, alrededor de un 20%. Aunque deciden la inversión, porque lo que dicen los conservadores es que eso inhibe la inversión. Mira, la evidencia empírica al respecto... Yo estoy de acuerdo que en el margen pudiera haber una inhibición de la inversión. Pero la evidencia empírica es que las reducciones de impuestos que hizo el presidente Bush no contribuyeron absolutamente en nada. Es lo que dijo, lo que escribió Warren Buffett la semana pasada. Sí, absolutamente en nada a la demanda. Entonces, es básicamente una transferencia hacia los dueños del capital que me parece que se puede retirar en este momento sin grandes consecuencias sobre la demanda de capital del sector privado. Como Warren Buffett lo dijo muy claro, dice, yo he hecho negocios durante 50 años en Estados Unidos, he hecho negocios con la tasa de impuestos a ganancia de capital al 48%, al 49%, al 30%, al 20% y al 15% y nadie hasta ahora se ha negado a hacer un buen negocio conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que sin descuidar de que ese puede ser un tema importante, no es el tema prioritario en este momento. La clave es darle al mercado el mensaje de que hay un plan coherente de mediano y largo plazo y esto te va a dar el espacio para poder usar en el corto plazo el instrumento fiscal. El problema es que eso ya es lo que quiso hacer Obama y ya no salió. Pero no anunció bien, ese fue el reclamo, ¿no? Cuando se amplió la deuda, ahora que el techo de la deuda, el reclamo más reiterado fue ese, que no había lo otro, lo que es el plan estructural para ajustar las finanzas públicas, ¿no? Creo que lo va a anunciar pronto, eso no han dicho. Pero no está acordado con los republicanos, puede decir misa. O sea, ¿la política es la que está limitando el arreglo o la política es la que está metiendo la incertidumbre? Para mí la política es la gran restricción en este momento, porque efectivamente, como dice Jorge, el presidente Obama planteó lo que él llamó un down payment, ni siquiera es la solución de fondo, que era un programa de ajuste de cuatro trillones. Y el Tea Party, pues, se radicalizó y se negó en cualquier circunstancia a cualquier cosa que suene a un incremento de impuesto, incluso a un incremento en la tasa efectiva, es decir, reducción en las exenciones, sin aumentar las tasas. Es decir, hay una posición intransigente, que francamente es la que está limitando el espacio que se requiere para combatir el riesgo de recesión. Y la minoría tiene secuestrada a la mayoría por su peso relativo. Sí, claro. Es decir, que esto es bien importante, ¿no? Ahora, a mí, este, yo, que nos tocó vivir las crisis de los ochentas y noventas en México, pues, las recetas siempre comenzaban con, a ver, señores mexicanos, apriétense el cinturón, ¿no? Porque si hay una... O sea, la ortodoxia decía, arreglen ustedes sus cuentas públicas, arreglen el tema de la deuda, y van a crecer después. Y eso nos venían a decir los señores economistas, que ahora, como Krugman, dicen, no, ahora hay que gastar más. ¿Por qué? Pero a ver, las tres políticas... Para completar la idea de Leo, cuando vi que el The Economist recomendaba más gasto y exigía más gasto a los gobiernos europeos, se me cayó la revista. ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? ¿Ese millón revió books? ¿Qué estoy leyendo? Aquí estoy leyendo a Krugman. No sé, ¿qué pasó? ¿Por qué el paradigma cambió tanto? No, no, lo que pasó es muy claro. El mundo vive, y es evidente, lo que los economistas llaman una trampa de liquidez. Es decir, una situación donde estamos inundados de liquidez, donde las tasas de interés han alcanzado un nivel cero, donde las empresas, fíjate, las empresas tienen rentabilidad, tienen efectivo, las familias tienen ahorro, y sin embargo no hay demanda. Entonces tenemos un quiebre del sistema en el sentido de que los incentivos tradicionales, baja un poco la tasa, baja un poco el impuesto, no funciona. El interés hipotecario ahorita en Estados Unidos, creo que hoy bajó al nivel más bajo desde 1971. Está a cuatro y un cuarto. ¿Y no se reactiva? No se reactiva el mercado de vivienda. ¿Y es un problema de confianza, entonces? No, no, totalmente. Mira, yo, obviamente, Raúl, sabes mil veces más que yo. Lo que yo sí siento, porque estoy en esa misma situación, a medias por lo menos, es que si tus ahorros en el famoso 401k están en la bolsa, y la bolsa se cae 15%, 20% en dos o tres meses, como ha sucedido, y tú ya estás acercándote a los 60, 55, 60, 63, 64, de repente tu jubilación se desvaneció. O vas a tener que trabajar más tiempo, o vas a vivir con menos dinero cuando te jubiles, o tienes que posponer gastos de ahora. Lo que nos estás diciendo es que quien se está apretando el cinturón son los consumidores, ¿correcto? Ese es el tema. Voluntariamente. Voluntariamente. ¿Por qué? Es voluntario. Si te dicen todo el tiempo que el año que entra va a ser de crecimiento cero o negativo, en algunos casos, pues, digo, no sales corriendo a contra de acciones. Es tu lana. ¿Por qué eso? ¿Por qué no hay manera de dar la seguridad? ¿Cómo se socializó mucho en Estados Unidos? Mira, yo creo que hay varios factores. Jorge apuntó uno, es el efecto riqueza, decimos el economista. El efecto riqueza de su portafolio, se ha corregido 20, 30 por ciento. De hecho, lleva 20 años donde no ha habido ganancias en el mercado bursal. O sea, los que tienen dinero no saben ya en dónde meterlo. Pero hay otro problema. Aquellos que ya compraron casa, o sea, tienen lo que se llama en Estados Unidos un equity, o sea, tú tienes un porcentaje del valor de su casa. Hoy, prácticamente el 50 por ciento de los que tienen hipotecas, tienen una casa que vale menos que lo que vale la hipoteca. Es decir, que si fueran financieros razonables, le continuaría a entregar su casa. Pero además, desde hace ya unos meses para acá, ha vuelto a caer el precio de las casas. Entonces, tenemos una situación. Si tu patrimonio es tu casa y tu fondo de pensiones, y tu casa se ha bajado al 50 por ciento y sigue cayendo, y tu fondo de pensiones parece que no te va a cubrir la pensión, entonces la gente tiene pánico y está ahorrando en exceso. Ahora, en un sistema que funciona correctamente, este ahorro se pone a disposición de las empresas que lo usan para invertir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que hay ahorro, hay oportunidades de inversión, pero no hay quien quiera invertir. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que va, si va a encontrar demanda. Y si, como tiene este miedo, la empresa, aunque es rentable, no le conviene contratar trabajadores. No están contratando. Pero a ver, si estoy entendiendo bien, ¿se están apretando voluntariamente el cinturón los consumidores? Porque les están diciendo no va, no... Pero entonces, y este es el tema, ¿las soluciones en lo que vuelven a agarrar confianza a los consumidores que gasta el gobierno? Bien, yo creo que, mira... Digo, es... A ver, a ver, en Japón, tenemos esta situación en Japón. Si tú quieres ver una foto de lo que puede pasar en Estados Unidos, de lo que ha pasado en Japón en los últimos 20 años. Sí, desde los 90. Entonces, el gobierno ha estado tratando de suplementar esta falta de demanda a través de expansión fiscal. Fíjate, Japón comenzó con una deuda pública a PIB muy pequeña. Hoy es la más grande del mundo. Es 220% del PIB, la deuda japonesa. ¿Por qué? Porque cada vez que la economía se enfría, viene un paquete fiscal de estímulo que hace que la economía crezca un año y luego deja de crecer. Entonces, lo que nos estás diciendo... O sea, si no va más, eso no va a funcionar. Entonces, no es... Que gaste más el gobierno no es la... A ver, si vamos a trabajar como Japón... No necesariamente. Esto es el motor de arranque de un carro. El sector privado es el que puede crear empleos, es el que puede crear riqueza. El gobierno lo único que puede hacer es tratar de darle un empujón a este motor para que arranque. En Japón se cometieron errores de política monetaria que afortunadamente no se han cometido en los Estados Unidos. Ahora, que el gobierno gaste... Mira, en Japón además hemos llegado a una situación de este tipo. En Japón ya todo está construido. O sea, estos cuatro construyen un nuevo puente al lado del puente que es nuevo y que no está siendo usado. Una torre más moderna al lado de la torre que está a la mitad de un... ¿Por qué no salen ellos a invertir a lugares donde... Lo hacen, lo hacen, lo hacen así, pero tienen que mantener un nivel mínimo de actividad interna. Ahora, fíjate que Estados Unidos tiene una ventaja en ese sentido. La infraestructura de Estados Unidos es un desastre. Entonces, puede ser reconstruida. El sistema de carreteras... Tú lo sabes, Raúl, no resultó. Obama se pasó dos años y medio queriendo hacer los famosos tren bala. Correcto. Ni uno, o sea, no un kilómetro, un metro. Ni un metro se ha construido. Claro. Las carreteras, los puentes, simplemente no tuvo ya el gobierno americano la capacidad de ejecución de proyectos, no tuvo la capacidad de convencer a los gobiernos estatales, que son los que... Pero porque también hay una... Esto no sucedió. Pero... Pero... Esa es la falla del liderazgo político. Pero eso estamos en dos trampas del liderazgo. ¿Por qué hay el liderazgo político? Claro. Yo creo que hay una falla terrible del liderazgo político. Es decir... ¿Anunciar un tren bala es una mala idea? ¿O por qué Noreno no le salió? No necesariamente es un tren bala. Puede ser un nuevo túnel en la ciudad de Nueva York. Es decir, puede ser además un proyecto que lo haga el sector privado, con ahorro privado, solamente con garantías públicas. Pero es un tema ideológico de muchos en Estados Unidos que piensan el gobierno no debe de hacer eso. Eso lo debe de hacer. La recuperación tiene que ser el sector privado. Lo que hay que hacer es bajar los impuestos en este momento. O sea, también hay un elemento ideológico y que no gaste. No hay muchos economistas que ellos... Que arreglen el déficit de finanzas públicas. Es la demanda del Tea Party. Sí. Son políticos, pero economistas incluso conservadores... Sí, sí. Bajar... Mira, para que te des una idea, el jefe de asesores económicos y de presupuesto del presidente Reagan, Stockman, ha escrito incluso artículos en el New York Times, varios artículos, pidiendo claramente que el Tea Party sea una versión utópica, absurda, que no refleja el pensamiento conservador sobre la economía y que Estados Unidos tiene que buscar un arreglo fiscal, con una carga fiscal distinta. Esto no quiere decir que sea la misma estructura. Ellos están hablando de tasas marginales más bajas, pero tasas promedio más altas. Es decir, estamos hablando de una reforma fiscal. Incluso en el pensamiento conservador se reconoce que Estados Unidos tiene que recaudar más. No quiere decir que con la misma estructura actual. Es un caso distinto. Entonces yo sí diría de cara a las elecciones de 2002 en los Estados Unidos eso no va a ocurrir. O sea, no creo que haya un político que se ponga a subir impuestos. Bueno, a ver, a ver. Yo les doy un dato. Rick Perry, que es hoy por hoy el más probable candidato de los republicanos, llamó casi traidor a Ben Bernanke por tener una política monetaria relajada. Correcto. Casi traidor, ¿eh? Le dijo eso. Y si va dejando vamos a tratar mal. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No? Es que ojalá Perry sea el candidato de los republicanos. Para que no gane. Yo veo que Obama sí lo hace pedacitos. Le daría un enorme gusto que fuera Perry. ¿Esperas algo del anuncio que prometió Obama para dentro de muy poco? Mira, espero más de lo mismo. Es decir, creo que el presidente va a insistir en que Estados Unidos tiene que reconstruir su infraestructura. Se está hablando de una idea que no sé si la podrá concretar. Le están hablando de un banco de infraestructura. Una especie de Banobras norteamericano. Ah, mira. La idea sería, sabes que las empresas norteamericanas tienen mucho dinero fuera de Estados Unidos que no lo regresan por razones fiscales. Entonces, se le podría ofrecer un subsidio, una especie de timbre fiscal, de si regresan el dinero y suscriben bonos a 30 años para proyectos de infraestructura y fondear de esta manera un fideicomiso o un banco que financie finalmente estos proyectos los famosos PPP, ¿no? Public Private Partners. Correcto. La tradición rusveltiana de la BAA y todo eso, pero hijo, ahorita... Esta es la idea, quién sabe, si va a cambiar. ¿Qué nos espera México en consecuencia? Fíjate, a México, bueno, primero tendríamos que ver, porque en este momento el temor mismo se está convirtiendo en un factor que puede llevarnos inevitablemente a la recesión o intensificar la recesión. Entonces, por ejemplo, en el escenario base que es el que tengo todavía como el más probable, pero más probable 55%. Ya le salió lo economista. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Te va a dar un crecimiento este año en México de 3,6%, el próximo año alrededor de 3,5%. Sigue creciendo la economía. Correcto. Ahora, pensemos en escenarios escenarios ya más de recesión o negros, como dicen algunos. Vamos a ver un escenario gris. Estados Unidos el año próximo logra crecer tal vez menos de 1%. O ser, ¿no? ¿Qué le pasa a México en este caso? Pues crecemos este año apenas 3 y el próximo año vamos tal vez al 2% o al 1.8%. Veamos un escenario negro. Estados Unidos entra en una recesión no tan intensa como la del 2008-2009, pero implica menos 1, menos 2 de crecimiento y México cuando mucho podría crecer entre menos 1 y 1%. Estamos en ese rango, básicamente. Nos tenemos que ir, pero sí te quiero hacer esta pregunta. México, en el caso de México, ¿hay que apretarse el cinturón, el gasto puro? Porque lo que se está anunciando de presupuesto es un apretoncito chiquito, digamos un agujerito en el cinturón. Yo no creo que hay que apretarse el cinturón. ¿No? No, yo creo que, no creo que venga un apretón del cinturón, es decir, creo que va a ser un presupuesto muy similar en términos del tamaño de la economía del año pasado. No, a ver, va a ser el status quo, digamos. no hay mucho espacio para expansión, donde yo creo que sí tenemos que hacer algo si la cosa se va hacia la recesión, es que Banco de México tendrá que bajar la tasa de interés. Pero hay un tema ahí, Raúl, digo, tú lo sabes mejor que nadie, me da la impresión, yo no tengo datos salvo de empresas, no macro, que ya en junio y julio hubo una desaceleración de la economía mexicana muy fuerte, o sea, ya casi recesiva, ya se... ya lo sienten en las compras de tiendas departamentales, etc. Salvo los encuestadores que vienen la temporada alta, verdad, hay que invertir en VGC, en VGC, consulta a Mitovsky, parametría, esos son cuentos. Eso viene el mundo, ahí viene el mundo. Es un IPO, ahora. Exacto, ya tengo mi IPO. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en un momento para hablar de la posibilidad de que el PRD pierda el Distrito Federal el año que entra y las consecuencias que ello tendría para la izquierda. Quédese aquí en Foro TV que continúa la Hora de Opina. el AástroGA la Hora de Opina. La Hora de Opina. Que se ha trabajado en el futuro